Mi Zulia Los que ofrezco aquí en esta gaita Mi corazón y mi canto La brisa gasta sus horas acariciando tu lago Pero el hombre sin embargo lo contamina y lo ignora Pareciera que el problema se escapa de nuestras manos Pero es fácil si contamos con toditos los zulianos Salvar al Coquibacoa es necesario mi hermano Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto El pájaro ya no cantaba triste la carretera Las cosas no están muy buenas por tierra perijanera La garza se fue del río, el catatumbo se cansa En el pueblo no hay sosiego y en el campo no hay labranza ¿Por qué no avanza esta tierra teniendo tanta abundancia? Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto Al sur del lago se escucha la voz de los platanales Preguntándole a los andes la causa de nuestros males Nadie conoce al vecino, el tiempo nos ha cambiado Porque la gente no canta lo que siempre había cantado Lo que se dice en el Zulia se riega por todos lados Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto De unas cuantas emisoras nuestra música se ha ido Y esta gaita de tambora necesita los oídos Del maracucho genuino, también del perijanero Del motilón, del guajiro, de los pueblos laguneros La música de mi Zulia, orgullo del mundo entero Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto La brisa gasta sus horas acariciando tu lago Pero el hombre sin embargo lo contamina y lo ignora Pareciera que el problema se escapa de nuestras manos Pero es fácil si contamos con toditos los Zulianos Salvar al Coquibacoa es necesario mi hermano Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi canto Mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Y mi Zulia siempre querido, tierra de sol y de encantos Te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón y mi corazón Y mi corazón yo te ofrezco aquí en esta gaita mi corazón Gracias.